¡Suscríbete! 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 Y como conductor de esta nave del olvido, el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. Buenas noches México! ¡Buenos días Narnia! Bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa poético, mágico y musical de Canal Wheatidis. Yo soy Fernando Rivera Calderón, de La Barca, en que me iré, y me da una enorme alegría poder compartir con ustedes esta velada de historias y canciones. Hoy nos vamos a subir al bosque flotante de nuestro querido escritor y amigo Jorge F. Fernandez Y vamos a darnos el lujo de desprendernos un rato de este mundo material Con la increíble voz de René Moy Quien además viene acompañada por el maestro Todd Closer Y saludo a los músicos del Titanic, Norma, Baldo y Javiolín Pero en esta ocasión saludo particularmente al hombre misterioso detrás del piano El maestro Baldomero Jiménez De quien solo se sabe que llegó una noche lluviosa sin decir palabras ¿Ustedes saben por qué es tan callado Javiolín? Nunca nos lo ha dicho Fer Aunque ahora que lo dices, creo que nunca le hemos preguntado Ah caray, ¿te verás? Tal vez sería un buen momento para que le preguntes Fer Oye, es una gran idea Normita Este, maestro Baldo, ¿por qué nunca dices nada? Pues porque nunca me preguntan Además soy músico Fer Los músicos hacemos música Las personas parlanchinas hablan Es un muy buen punto maestro Baldomero Eso hace replantear la pregunta y tener que decir Javiolín, ¿entonces por qué hablas tú tanto? No, no es cierto amigos Los queremos y siempre es un gusto platicar con ustedes Y bueno, después de haber develado este misterio marino Los invitamos para que nos escriban a nuestras redes Que dice ahí que aparecen en pantalla Pero sí, aparecen en pantalla porque aquí las tengo Aquí están nuestras redes de Me Canso Ganso 22 Y también aquí tenemos estas otras redes Para que nos escriban Saben que nos importa mucho su opinión Que nos encanta Que pues siempre compartan sus inquietudes con nosotros Y bueno Oigan Y el gato Bueno, no importa Un poco raro lo que pasa a veces aquí en el estudio Pero ha llegado el momento de presentarles A una gran cantante Cuya energía circula en las esferas independientes Y que viene acompañada por un talentoso constructor de sonidos Un aplauso para René Moy y Todd Closer ¡Wiii! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y digo, bueno, es que en su caso hay un como desaprendizaje de lo aprendido para poder ganar libertad. Y en tu caso te escucho cantar y veo que tu canto también como que siempre está buscando otros lugares como un pajarillo ahí que quiere experimentar el cielo. ¿Qué es cantar para ti? Pues yo creo que lo dijiste súper bien. O sea, para mí también es desaprender. O sea, como yo doy talleres de canto y justo la frase principal es vamos a desaprender, vamos a volver a la voz del niño, de que el primer momento que llegamos a este mundo sin haber usado jamás nuestras cuerdas vocales, sin haber usado nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias, nada, la primera interacción con el mundo es este grito, súper libre y absoluto. Y un niño llora, ríe, grita todo y no se lastima, no, nada. Entonces es como justo perder el miedo a esa libertad. ¿En tu caso tocar la guitarra sería algo similar? Sí, yo creo que lo dijiste muy bien. Y años estudiando y agarrando diferentes herramientas, formas de tocar la guitarra, pero intentando dejar todo eso atrás y hacer música, seguir creativa, seguir experimentando. Sí, música sin adjetivos, libre. Ruido. Oigan, y van a presentarse, ruido, van a presentarse pronto en algún lugar, podemos verlos, denos también sus redes sociales para poder escuchar esto que han hecho juntos y lo que hacen cada uno por separado, que de veras de mi parte una gran, enorme admiración. Gracias. Bueno, de mi lado no, estoy, bueno, estoy produciendo un nuevo disco y no, o sea, nos fuimos a vivir a la playa, los dos, o sea, nos fuimos a vivir a la playa y entonces de repente ahí tocamos en la playa y conectamos con talento local, hay unos cuates que llaman los Cuates del Llano para que los busquen en Instagram, que son unos chavitos de la comunidad donde estamos, en Guerrero, y que tienen muchísimo talento y entonces Todd viene y los está produciendo y yo les doy clases de canto y entonces como que estamos más en ese trip. De hecho, estábamos diciendo que hace mucho que no tocábamos, hace mucho que, o sea, como que lo estamos disfrutando muchísimo. Muy bueno. Entonces, por ahora no hay planes de conciertos, nos estamos esperando con mucha paciencia, se reinventó todo, nos reinventamos nosotros, entonces estamos como viendo por dónde y cómo nos sentimos realmente para que sigue. Qué maravilla, bueno, pues estaremos pendientes cuando surja algo. En sus redes, bueno, pues Todd Closer, René, con doble E, Moy. Con doble O y con I Latina. Así es, también el proyecto de A Love Electric, increíble que hacen, y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que siguen haciendo, pero además esta noche vamos a escuchar más música, así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, pues regresamos aquí. A me canso, ganso, no se vayan. A un año de la pandemia por COVID-19, la humanidad por fin renace. Pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven. A veces solo trae consigo calamidad y desgracia. Escuchad la historia del dios Osiris, quien tras ser asesinado por su hermano Seth, volvió de entre los muertos para erigirse como el señor de la regeneración y la esperanza de vida después de la muerte, antes de que esta promesa se volviera mainstream con el cristianismo. Cuenta el mito egipcio que existían tres hermanos, Isis, Osiris y Seth. Y al igual que en todas las relaciones familiares, entre ellos se llevaban unos bien y otros mal. Y Isis y Osiris se llevaban tan bien que su fraternidad derivó en Bodorrio. En cambio, la relación entre Seth y Osiris no era la mejor. Pero en vez de solucionar las cosas con diálogo y comprensión, Seth simplemente asesinó a Osiris, lo cual le llevó al Salón de la Fama de los Fraticidas, donde se encuentran figurones como Cain, el tío de Hamlet y, por supuesto, Scar. Después de dar muerte a su hermano, Seth cortó en finos trozos el cadáver y desperdigó los cachitos en las tierras y los ríos de Egipto como si fueran confetí. Al enterarse del crimen, Isis se dio a la tarea de ir de aquí para allá, recolectando a su esposo en piezas de rompecabezas para armarlo de nuevo. Y finalmente, reforzó la unión de todas las partes al envolver el cuerpo con vendas, inaugurando así la bonita tradición de la momificación. Con ritos y artes mágicas. Isis consiguió que el pulso de la vida regresara a Osiris. ¡Maravilloso! Era una nueva oportunidad para vivir al máximo, cumplir sus metas, vengarse de Seth y reavivar la chispa de la pasión en la pareja. Pero, pero... el dios tendría que acostumbrarse a un pequeño inconveniente. Y es que Isis había encontrado casi todos sus pedazos, a excepción del pene, pues se lo había comido un pez del río Nilo. Así es la vida. Un día tienes algo y al otro te lo corta tu hermano o se lo come una criatura escamosa. Y ya que la existencia es un valle de lágrimas, mejor será marcharnos y no intentar volverlo. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta Desconcierto A mis viejos maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel, otros están en el poder. Ya estamos de regreso aquí en Me Canso Ganso, escuchando a los músicos del Titanic tocando esta belleza de pieza clásica llamada Besos de Ceniza. Y bueno, ha llegado el momento de recibir a un gran escritor, ensayista y amigo entrañable de la vida y de este programa. ¡Un aplauso para el maestro Jorge Fernández! ¡Wiii! ¡Wiii, wiii, wiii, wiii! Permíteme, permíteme checar tarjeta. ¡Adelante, matador! Y la dejo depositada. El maestro hace el protocolo de entrada a este programa. Amigo del alma. Que vive el ganso. Hermano del alma. Mira, Perucho te quiere saludar. Y que vive el perrillo. No, no, lo suelto, no lo suelto. Suéltalo. ¡Ataca, Perucho! Yo leía a Mario Vargas Llosa y estoy traumado. No, no. Y viste los cachorros, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? No, bueno, cómo olvidar. Nada más no dejes que se te acerque mucho, amigo. Me siento tintín. Oye, ¿y tú tienes perros? Yo tengo uno ya muy viejo y muy grosero, porque era un perro de Iztapalapa que Sebastián se lo llevó a Madrid y ahora me ve de lado. O sea, padece el aspiracionismo de la clase media. Exactamente, es un perro engreído. Y entonces en el barrio me dicen el arrastraperros, porque conmigo no camina el gran Orwell. Un saludo, si acaso nos está viendo por internet. Claro, y al cielo de los perros, al gran Chesterton. Chesterton, que tú lo conociste muy bien. Era un gran amigo. Teníamos unas pláticas increíbles. Sí, hablaban la misma onda. Oye, nos da mucho gusto tenerte nuevamente aquí en tu tierra, en tu matria. En vivo, además, porque yo había sido honrado con ser invitado, pero en forma cibernética, que era mi rostro en pantalla y mi cuerpo en botarga. Te veías bien. Más delgado, sí. Sí, te dejamos muy, muy, muy bien. Y bueno, siempre has sido muy generoso conmigo tú, desde la amistad a primera vista, como decía Lichi. Si no crees en la amistad a primera vista, no puedes creer en el amor a primera vista. Y nos conocimos en la redacción de un periódico. Éramos vírgenes. Así es. No había canas, había ganas. Y desde entonces siempre me has invitado a tus aventuras. Soy el feliz prologuista de un libro tuyo y de todos tus relajillos. Y tú has presentado varios libros míos con canciones que ya quedaron esfumadas, porque no las escribiste o las improvisaste. Sí, como todo en esta vida. Bueno, pero esto sí se graba. Esto sí queda grabado afortunadamente. Perfecto. Así que tratemos de no decir ninguna atrocidad. Por supuesto. Porque luego te toca decir la babusada cuando uno tiene la cámara enfrente. No, amigo. Oye, ¿qué sientes de volver a esta ciudad que tanto amas después de llevar un rato en Madrid como agregado cultural, como director de la Casa de México en España? Yo sé que eres muy feliz allá. Yo soy director del Instituto Cultural. La Casa de México, esa tiene un poco más de presupuesto, pero es un arreglo que... Lo dije para ver si... Me llevan invitado. A veces me invitan. Y a veces como ahí, porque el restaurante lo lleva un cuate que fue mi alumno y que debería no cobrarme, más bien. No debería cobrarme, porque yo a ese güey le dije, vas a reprobar, mejor pon un restaurante. Ah, mira. Y resulta que 30 años después tiene 11 restaurantes, entre ellos el de Madrid. Oye, ¿lo ayudaste a descubrir su verdadera vocación? Por supuesto. Un saludo. No me cobres. ¿Cuántos escritores no hubieran querido un consejo como el tuyo en el momento justo? A mí me daban otro tipo de consejos, clásico, cállate, quítate, estorbas, oye, estás muy gordo. Estoy feliz de estar aquí primero por verte a ti, por ver a los amigos que he podido ver rápidamente, porque en realidad vine a estar con mi mamá. Hoy mi madre cumple 92 años y estamos de manteles largos, aunque hoy amaneció un poco malita, pero desde aquí sabe que le estamos cantando sus mañanitas. Se las cantamos a ratito, ahorita voy por la guitarra y nos echamos unas de los Beatles, de Pink Floyd. Sobre todo porque saqué una novela que, como tú sabes, ella es protagonista y está dedicado a ella, ese texto. Y entonces era importante que yo pudiera volver a verla. Me esperé a la segunda dosis de la vacuna porque soy muy collón y además porque no quería llegar a verla con ningún riesgo. Entonces, en realidad vine a ver a May, a mi madre y no me esperaba esta invitación tan honrosa. Me canso, ganso, que soy fan. Mis hijos son superfans. Yeah, saludos, saludos. Y hemos contagiado a más de un español que en realidad no entienden nada. Les traducimos. Así como pusieron subtítulos a la película de Cuarón, a Roma, nosotros somos el subtitulaje para los amigos que ven en internet, en la casa, me canso, ganso. Oye, qué maravilla. Pues sí, sí requiere de repente cierta interpretación, ¿verdad? Bueno, y de allá para acá también. Hay cosas de los españoles que aquí no entendemos. Oye, Un Bosque Flotante es tu... Esa es la novela. La nueva novela, tu más reciente novela, que también es una suerte de autobiografía o del inicio de una más ambiciosa o más grande autobiografía. Y efectivamente toca muchas aventuras que tú viviste en esta doble vida entre México y Estados Unidos. Pero también es la historia de tu madre que pierde la memoria. La madre que significa la memoria para cada hijo. Sí. Tu madre pierde la memoria y se va reconstruyendo y va volviendo a aprender las palabras cuando tú vas creciendo también. ¿Cómo fue? Pues fue un milagro porque muy ayudada por su hermana Lola. Mi tía Lola, adorable a la que yo le doy lata desde que tengo uso de razón. Pero ella es la heroína de la historia porque ayudó a May a recuperar primero las vocales, luego las palabras y los nombres de las cosas. Pero yo sabía desde niño que yo iba a tener que escribir esto algún día por mi maestra. Mrs. Gretzky era una amabilísima madre sustituta para muchas cosas porque precisamente a veces mi mamá no entendía, por ejemplo, no entendía el inglés. Mi madre llegó a hablar cuatro idiomas y tocaba el piano y tocaba Chopin y se casó con ese desmadre que era mi papá, que era un torbellino. Bohemio y soñador. Bohemio y imitador de voces en la XCW, le decían el gargantilla, cosa que heredaron mis hijos y yo heredé nada más con algunas voces. Saludos a Octavio Paz. Un saludo a Pachuca, que es en donde está viviendo. Son de indígena, me parece muy importante. Y May a veces preguntaba los nombres de las cosas y yo se los decía en inglés porque yo no sabía cómo se decía taza o cenicero. Y entonces poco a poco se fue formando una rutina y conforme ella recuperó sus sinapsis, descubrimos más bien, los que la rodeábamos, que se le afinaron las matemáticas. Es buenísima para los números hasta la fecha, hasta hoy, que cumple 92 años. Es probable que no se sepa tu nombre, pero se aprende tu teléfono de memoria. Y cuando yo descubrí eso en cuarto de primaria, hice un pequeño show mágico musical donde cobraba yo 25 centavos de dólar y luego un dólar, hasta que se enteró Mrs. Grabski y le dijo a mi papá, oye, ¿son puede ser? O sea, esto no es un bodevil. Porque yo tiraba canicas y mi mamá decía, ¿no? Son 17, son 32. Ya eres como Wolf Rubinski, así de, a ver, a madre, ahora divina cuántas canicas. Un poco como Wolf Rubinski y también como Don Facundo y sus ratitos, ¿no? Calentando el comal para que bailaran mis amiguitos. Y fue una infancia en medio de un bosque. Y el bosque siempre fue metáfora, primero de amnesia, porque mi mamá es como si se hubiera perdido en un bosque. Y solo ella salió de eso. Mi infancia es testigo de cómo va saliendo de eso. Y cuando yo tenía 14, más o menos 13, 14, fue cuando dijo, ya. Fue, de hecho, una epifanía que está en la novela, que es el día que ella recuerda, no lo que está en una foto que le están enseñando, sino quién tomó la foto. Y yo me fui llorando a casa de Mrs. Grabski y Mrs. Grabski dijo, eso es recordar. ¡Qué tremendo! Porque todos le decían, en esta foto está fulano, Everardo, Paco, Pedro, tu hermano, Lola. Eso era como jugar memoria. Pero yo sentí un escalofrío cuando dijo, pero la foto la tomó Rafael. ¡Wow! Que no está en la foto. Y luego hubo otro episodio que tiene que ver también contigo. Hay dos cosas que tienen que ver contigo en la novela que no te lo he dicho. Y aprovecho el programa para decirlo. Uno es el capítulo de la música. Si en alguien pensé cuando escribí Escucha, se llama Escucha, y que la editorial incluso hizo una playlist, porque son como 30 rolas que están metidas en la prosa, pensé en ti. Pensé en ti con todo mi afecto y lo saben mis hijos, porque para poder reconstruir la década psicodélica, necesitaba yo de música, de los libros que Mrs. Grabsky me hizo leer, porque hay que reconocer que los niños gringos son muy buenos lectores por la biblioteca pública. De hecho, Ray Bradbury se hizo escritor gracias a la biblioteca pública, no fue a la universidad. Y el primer libro de Ray Bradbury lo escribe con una máquina de escribir que se alquilan en bibliotecas públicas. Ahora son computadoras, pero en época de Bradbury era con máquina alquilada. ¿Sacabas tu libro o sacabas tu máquina de escribir? Exacto. Era increíble. Ahora, la otra cosa que tiene que ver contigo es que es un homenaje a la amistad. Yo de niño tuve la bendición de tener un amigo que vive, que se llama Bill Connors, que es mi mejor amigo, y que la vida nos concedió de adultos que llegara a vivir a México hablando español. Lo cual era muy loco, porque de niño el español era el idioma de mis papás, que yo estaba tratando de aprender. Y luego ya de adulto este cuate se casó con una colombiana y habla español perfectamente, lo cual fue muy raro. Y había una cosa pendiente entre él y yo, que no voy a revelar porque si no nadie va a comprar la novela, aunque creo que está agotada porque mi mamá compró 1200 ejemplares. Eso es el amor de madre. Eso es amor de madre. Pero tiene que ver con la metáfora del bosque. Bill y yo vivimos el sueño americano que a veces se puede convertir en pesadilla. Híjole, qué cosa tan tremenda. Qué fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Oye, y así como hablas de tu maestra, también tuviste un maestro increíble, que yo creo que también tiene que ver con esta historia, que es tu maestro don Luis González. Luis González, el padre de la microhistoria. Porque lo que haces tú es un ejercicio muy parecido a los que él enseñaba, de irte a lo más íntimo para hablar de lo más general. Sí lo tenías presente, obviamente. Yo me tardé mucho tiempo en escribir esto porque había una versión desde hace muchos años que la leyó Bill y me dijo, mira, está muy bien, pero el final, el final es una porquería. La regaste. Hay algo que tú no sabes y que yo sí sé. Entonces, deja que piense muy bien cómo decírtelo. Y se tardó él también años en decírmelo. Me lo dijo por escrito. Tan me lo dijo por escrito que lo escribió en una máquina de escribir como la que tienes aquí. Y en la edición se puede ver que el último capítulo es la carta de Bill con letra de máquina de escribir. Qué bonito. Y don Luis, sí, yo creo que me formó como microhistoriador, también por otros detalles de la microanatomía personal, porque el tamaño se importa. Pero don Luis fue como un segundo padre para mí. Mrs. Grafsky fue como una segunda madre. Y don Luis era muy parecido a mis abuelos, mis tíos de Guanajuato, siendo michoacano él. Y sí, fue testigo de que esto iba avanzando, aunque no le gustaba que lo considerara yo novela. A él no le gustaba que yo hiciera literatura. Todos los cuentos que le entregué se los pasó a doña Armida, a su esposa. Y en este momento me acuerdo con gran amor de Armida, su hija, que falleció ahora en tiempos de COVID. Esa es otra de las cosas que quería mencionar. Intervenir a México significa simbólicamente asumir el luto de miles de personas que se nos fueron, los que conocimos y los que no, y de lugares que cerraron. Y eso es muy doloroso, porque regresar a Madrid me va a pasar lo mismo. Ahora me voy a dar cuenta también de qué tanto han cerrado Madrid. Y tú que quieres mucho a Madrid, te sorprendería ver Madrid vacío, sin paseos, sin tapas. Sí, no parece Madrid, sin esa vida buena. Ya irá regresando esa vida y esa pasión y esa intensidad a nuestras adoradas ciudades, mi querido Jorge. Pero mientras, pues vamos nuevamente a sumergirnos, si te parece, tú en tu café y nosotros en la música, con los sonidos íntimos y salvajes de René Moy y Todd Closer. ¡Wiii! ¡Bravo! 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 Paz! ¡Baz! Paz! Mistäna Paz! Paz! ¡Bravo! ¡Paz! ¡Suscríbete al canal! 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 De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. John Steinbeck Fondo de Poesía Económica Orfelia desvaría con las metamorfosis, Elisa Díaz Castelo 1. Quise aligerar el regreso del fin del mundo con un poco de conversación 2. Eres de los fantasmas que continúan a través de sus heridas 3. ¿Envejeceré? Entonces nadie podrá creer que alguna vez fui amada 4. Me gustaría cambiar tanto que la gente diga que no puede verme 1. No es eso, solo quiero mover a los muertos con mi voz 2. No lo sé, pero no lo sé, pero tengo miedo 3. Corrimos por el crudo y oscuro silencio 4. ¿Cómo honras tú esos años? ¿A veces recuerdas? 1. Moriste una segunda vez y no tuviste quejas 2. Apenas te toqué, te alimenté con tristeza 3. Tu amor por mí es viejo, ¿puede ser cierto algo así? 1. Te olvido aunque no quiera 2. Me comeré tu sombra 3. Algunos llaman a esto sobrevivir 2. Estamos de vuelta en Mecanso Ganso. Seguimos charlando con nuestro queridísimo invitado Jorge Fernández. Perucho ya vino a agasajarlo con su cariño también. Cariño de perrito callejero. Y bueno Jorge, lo prometido es deuda. Le prometimos a tu madre May unas mañanitas. Sus mañanitas en su mero día. 2. Estas son las mañanitas Chínguele compay, chínguele compay Que cantaba el rey David Chínguele compay, chínguele compay Hoy por ser vial de tu santo Chínguele compay, chínguele compay Te las cantamos así Hey, despierta Que ya amaneció Los pajarillos cantan La luna ya se metió Los pajarillos cantan La luna ya se metió Bravo Bravo, gran momento Ay, si pudieras ver una imagen de mi madre ¿Tienes una? Sí, sí, espérame La muestres, por favor A chingarme, espérame ¿Qué pasó? Me robaron la cartera ¿Cómo que te robaron la cartera? ¿Qué tipo de canal es? Oigan, ¿qué pasó? Oye, pero desde hace rato se echaron el gato Oye, ¿dónde está mi cartera? Ganso, ¿qué onda? ¿Por qué agarraste la cartera de Jorge? Acá está Ah, que te sientes Gantomas Ah, Gantomas La amenaza elegante Claro, claro Oye, disculpa amigo Perdón Eso explica todo, perdón Es que este roba, pero por diversión Gracias Por convivir Mira, la devolvió Gracias, Gantomas La devolvió Ahora, no se la des a Perucho porque se va a comprar croquetas Es un adicto Como todo perrito callejero Oye, querido, ¿qué estás haciendo actualmente? Cuéntanos Bueno, pues dirijo a mucha honra el Instituto Cultural de España Tenemos una gran exposición fotográfica que se inauguró ayer de Pía Elizondo Hija de mi entrañable Salvador Elizondo Salvador Elizondo, bueno Tenemos además un círculo de novela y un círculo de cuento que dirijo yo Tenemos una biblioteca que lleva el nombre de Octavio Paz Me parece lo menos que me merezco Son 21 mil ejemplares, espero que todos sean míos Maestro, ¿le puede hablar a Perucho para que venga aquí? Ven, animal Ven, alto surtidor Perucho Ven, chopo, en el agua Este, tenemos muchas actividades y sigo escribiendo, por supuesto Y soy fan de lo que están haciendo mis hijos Que es Suaraz Suaraz Bolero y son jarocho desde Madrid Con mucho movimiento y mucho, hombre, mucha buena vibra Entonces la paso muy bien, aunque te echo mucho de menos a ti Y a todos mis amigos, pero ya espero que pronto se pueda viajar Con libertad y que podamos vernos allá o acá más seguido No, yo encantado Y sí, para todos los que escuchen a Suaraz con Z Un proyecto increíble Este, México Madrileño Muy disfrutado Con un percusionista gallego que ya dice Bastantes groserías mexicanas Ah, qué bonito Lo estamos mexicanizando al buen Schwan Es parte de tu actividad como embajador cultural de México Hay que enseñarles a mentar madres Oye, mira, aquí Perucho nos trajo unos mensajes A ver Víctor Davo Pichardo dice Siempre un verdadero placer ver, escuchar, aprender tanto de este programa Nelda Cardenti Viñas Magnífica producción, excelente contenido José Ubermensch Saludos desde la Mesopotamia, Nueva York Ah, qué buena onda Itzela Chela Bravo, me pone de buenas escucharlos Cecilia Márquez Fer y Jorge Favoritos y queridos juntos Mari Eugenia Uribe Felicidades por tener al gran maestro Maestro de maestros Wow Leyenda viviente, Jorge Fernández Salud, alzo Me dijeron que hay que tomar así Así Sí Sí, para que se vea Y luego así como Aurelio Hacian en Japón El Karate Kid ¿Por qué no hacemos un ensayo sobre cómo toman el café los escritores mexicanos? Es muy curioso, fíjate que hace como 30 años Asistí a una conferencia de un polaco En perfecto estado de ebriedad Adorable Se llamaba Yeshikun Nunca se me va a olvidar qué dijo Civilización es la taza o vaso Cultura es lo que lleva dentro y cómo se toma Y entonces hice una demostración de diferentes formas de tomar Y recuerdo una que era, no la puedo hacer, pero era con la boca en la parte opuesta Sí, y luego hacer como el harakiri Yo lo intenté y me quemé los senos Fue muy penoso Y él después se suicidó Pero en fin, esa es una gran lección Se quemó la lengua con la cultura Se quemó la lengua con la cultura Hay muchas formas de tomar la taza Dicen ahora que ya esto es de fifís Levantar el meñique Así no No, así no La otra es, eso ya es aborazamiento Eso ya puede ser políticamente incorrecto Sí, ya toqueteos nunca Y luego este, con popote También es muy feo Sí, no, la gente Ya depende de tu orgullo Sí Queridísimo, un placer Muchísimas gracias Siempre, siempre es un placer Pero además siempre es un honor Enhorabuena a Mecanso Ganso Y que dure muchos años No, y bueno, y que dure mucho Y enhorabuena a Jorge Fernández Y su obra maravillosa Y su circo de, de, de De siete píxtas De excentricidades No, gracias Te adoro, querido Y bueno, es tiempo de ir a otro musical Para cerrar con broche de oro este programa Con René Moy y Todd Closer ¡Bravo! ¡Tenga fears! ¡Buen ases! ¡Buen ases! ¡Buen ases! ¡Gracias! 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 Hotel Oliver The ash of the future stars Playground bucking light The sprawl of human hands Hotel Oliver I want to get away But I'm still singing ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!